Cuando era pequeño Yo era el niño problema del colegio En el salón yo no ponía atención a la clase Yo me la pasaba molestando con mis compañeros Y pues obviamente los profesores me regañaban Bien seguidito O sea, yo creo que si hubiera habido un neuropsicólogo En el colegio, yo habría tenido la etiqueta De trastorno por déficit De atención e hiperactividad Pero fijo, o sea, yo ponía un pin En el colegio y ¡Tin! La etiqueta pero de una Porque Yo sí soy bien disperso, yo soy bien disperso Oiga, y esto se nota Un poquito cuando estoy viendo Una película muy larga, cuando estoy leyendo Una historia un poquito compleja No conecto No me gustan estas historias tan enredadas, tan llenas de personajes De tramas, de subtramas, de giros De ¡Uy! No sé qué, ¡Uy! Esta vaina ¡Uy! No me gustan, no me gustan No conecto, yo soy más de historias sencillas De historias simples Cotidianas Y hermosas Me gustan mucho estas historias Y es que esta Esta es la historia De un árbol Y es que hace mucho Cerca del centro de Bogotá Había una casa con un jardín gigante Lleno de flores De plantas De árboles Eso Eso parecía un paraíso Y en este paraíso Vivía una higuera Que cada marzo Como si fuera un relojito Daba unos higos Carnosos y jugosos Y también servía como refugio Para el chiquitín de la casa Para Para el pequeño Juanito Y es que todas las mañanas Juanito escalaba por el árbol Y si no lo llamaban para almorzar Él podía pasarse la tarde entera ahí Él no se daba cuenta Porque el árbol y el chiquito Tenían Tenían una conexión bastante especial Ellos tenían una forma única De comunicarse Porque ellos Ellos hablaban Ellos conversaban De cualquier tema Y se pasaban horas Disfrutando la compañía Del uno del otro Un día La higuera se da cuenta Que a Juanito le pasa algo Pero Pero no lo quiere presionar Quiere Quiere dejarlo tranquilo Quiere Que él se sienta Seguro De decirle las cosas Y efectivamente Después de unos minutos De estar en silencio Juanito le dice Un poco triste Mis padres volvieron a discutir Volvieron a pelearse Le pregunta la higuera Si Mi mamá le estaba reclamando Algo acerca Que estaba gastando Mucho dinero en el casino Que teníamos muchas cuentas Para pagar Y otras cosas Que yo no entiendo Cada vez que ellos discuten Parece que Parece que yo no existiera Si yo no te tuviera a ti higuera Yo estaría solo en el mundo No No digas eso Juanito Los adultos A veces pelean A veces se gritan Pero Después de unas horas Vuelven a ser los mismos De siempre Pero parecía que Estas palabras No convenciaban mucho Juanito Siguió diciendo Si eso significa ser un adulto Yo no quiero crecer nunca No, no digas eso Juanito Yo sé que tú Vas a ser un adulto Valiente y justo Porque yo te conozco Y en ese momento Para cambiarle un poquito El ánimo a Juanito La higuera Dejó caer uno de sus frutos Maduros y se lo entregó Y es que luego de morderlo Dos segundos después Ya estaban hablando De un tema Completamente diferente Eran muy amigos La higuera y Juanito Pero al otro día Juanito llega llorando Y le dice Mis papás se van a separar Me van a cambiar de colegio Me voy a tener que mudar No me quiero ir No quiero estar lejos de ti Higuera Pero esa misma tarde La higuera parecía Que se moría de tristeza Al ver a Juanito Llorando en el asiento De atrás de la camioneta Alejándose Quizás para siempre El tiempo pasó El corazón de la higuera Se empezó a llenar de nudos Y ya no daba higos Tan carnosos Ni tan seguido No había ni un solo año Que pasara Que la higuera No se preguntara Por Juanito Que no esperara Esperanzada Con volverlo a ver Pero Pero ese día Nunca llegó En la casa No vivía nadie El encargado Parecía que no importaba El jardín Las plantas se morían Y la higuera Tuvo que pasar muchos años En una atmósfera Llena de muerte Incluso ella misma Un otoño Cuando sus hojas Se tornaron amarillas Y se empezaron a caer Por sí solas El encargado Se dio cuenta De que se estaba secando Y que ya era momento De cortarla De talarla Y esa misma tarde La higuera Se vio reducida A un tronco Acostado En el patio De la casa Pero incluso En ese estado No paraba De pensar En Juanito Ella pensaba Ilusionada Ya Ya debe ser Un adulto Ya debe tener Una esposa Ya debe tener hijos Incluso Y en ese momento Tomó la decisión De que no se iba a morir Hasta no volver A ver a su mejor amigo Luego de que pasara eso No le importaba Absolutamente nada Lo que pasara con ella Y ese día llegó Un día Juanito Estaba hablando Con el encargado Le estaba diciendo Que esa casa Hacía parte de su herencia Y que estaba buscando Venderla La higuera Lo reconoció Por su voz Y cuando lo vio Sus ojos Eran tristes Y tenía el pelo corto Y oscuro Pero ella sabía Ella estaba convencida Que se trataba de él En un momento De la conversación Juanito voltea A ver el jardín Y le dice al encargado Acá En el jardín Falta algo Pero Pero no estoy seguro Que es Y el encargado Un poco indiferente Le dice Si Aquí había Unas plantas Unos árboles Pero pues yo los corté Porque No hacían más Sino acumular basura Pero en esas Juanito baja la vista Y se acerca Decidido Como Como intentando Recordar algo Y en ese momento La higuera se emociona Se da cuenta Que el momento Por el que esperó Tantos años Por fin estaba llegando Y Juanito Lo único que dijo Fue Si Habían Algunas plantas Pero Si no No importa Y lo único Que hizo Fue poner Su pie Encima De la higuera Sin reconocerla Y atarse Los cordones De los zapatos Esa misma noche Juan Vuelve a su apartamento En el que vive Con su esposa Y con su hijo Un niño De cuatro años Hermoso Y le comenta Y le comenta a su mujer Que está buscando Vender la casa Para comprar Un apartamento Más grande Pero ella le dice Y si mejor Compramos una casa Con un jardín grande Con árboles Con plantas Con flores Nuestro hijo Nuestro hijo Aún es muy pequeño Pero él ya crecerá Y Que estén en contacto Con la naturaleza Es muy importante Ellos hablan Ellos hablan Con los árboles Y Juan Un poco Entre risas Un poco enojado Le dice Pero ¿Tú qué has estado leyendo? La inversión En un apartamento Es una inversión Excelente Además Yo también Fui un niño Y jamás hice Ninguna De las estupideces De las que tú Estás hablando Y en ese momento Unos kilómetros Más al sur En el patio De una casa Cerca en el centro En la oscuridad El corazón De una higuera Se murió De tristeza